El grande de lo que llevamos de campaña es que hay 5.000 euros en un momento y es decir, no hay problema que necesitan una opción Muchísimas gracias, pero recordad siempre, bueno, si uno puede 5.000 euros pero luego hay 5.000 yen si cada uno puede 1 euro pues yo mismo, muy bien Lo importante es que tú seas uno de esos que también pone su granito de arena no solo poniendo la granja sino como halabando a la gente puede extender Gracias. Gracias.